¡Pero los que no caen con vos! ¡Corté a las 6! ¡A las 7 me tomé! ¡A las 10 y media me desperté! ¡Me desperté! ¡Me desperté! ¡Y medio que la arrimé! ¡Me cago una patada y un jugazo! ¡No! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Lo vas a perder! ¡No! ¡Yo consigo al de mí! ¡No vas a perder! ¡Escuchame! ¡Aquí no le hago corriente! ¡Aquí no le hago corriente a la cañanera! ¡Aaah! ¡Escuchame! 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 ¡No! ¡ proper! ¡Encontale con Ramón! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Em있는os! ¡Con viewer! ¡En stereos! ¡Aenceos etc! ¡Enconta con Patreon ¡Mejoras gracias! lisamente ¡EscuchameО! ¡Sí! ¿Qué pasa es que solo terminan? ¡Mas gracias! jajajajaja jajajaja